Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video y como vieron en el título esto va a ser un video diferente a otros ya que voy a estar reaccionando a los comentarios y mensajes de mis haters como ya creo que todos saben, yo estoy diagnosticada con dos trastornos esquizofrenia y trastorno al límite de la personalidad y desde julio del 2021, hace como dos años, vengo subiendo contenido referente a mis trastornos es decir, lo que siento, lo que vivo, lo que veo y todo lo referente a mis trastornos lo hago videos y lo subo para ayudar a otras personas que también tienen lo mismo que yo y también porque lo veo como una especie de blog, de diario virtual y me ayuda mucho contar lo que siento la verdad he mejorado mucho en estos casi dos años que subo contenido sobre mis trastornos el punto es que como todo creador de contenido, tengo hate precisamente en este video voy a hacer lo de los mensajes y comentarios de haters pero de facebook porque en tiktok e instagram si tengo hate como todo creador de contenido pero no tanto, no creo que me alcance para hacer un video entonces también tengo más comentarios por eso se me complicaría mucho buscar ahí comentarios de haters porque en realidad no hay tanto como en facebook y por qué recibo odio en facebook no solamente en comentarios sino también en mensajes hasta memes me han hecho bueno, es porque en facebook está la generación más lo voy a poner acá porque no me acuerdo qué generación es pero está como que las personas más mayores las personas más conservadoras que crecieron con esa idea de que ah, una persona que tiene un trastorno mental está en un psiquiátrico así con una camisa de fuerza en una habitación acolichonada y es como que se han quedado con ese chip de que ah, las personas con trastornos no pueden convivir en sociedad no pueden ser útiles para la sociedad entonces cuando yo empecé a subir videos a facebook hace dos meses en realidad solo dos meses que estoy en facebook y ya vamos para los 80 mil seguidores y eso me encanta porque sé que también hay gente que no me tiene cólera y que de verdad les gustan mis videos y siguen al pie de la letra mi caso entonces, en fin en facebook recibo la mayor parte de odio memes, mensajes, comentarios, etc y es porque están las personas como ya les dije, mayores que no se han actualizado de que nosotros, las personas con trastornos también podemos tener una vida completamente normal como cualquier persona sana y podemos ser útiles en la sociedad y ya para empezar el video solo quiero recalcar un punto estos comentarios que he recibido en facebook en mi corazóncito y en mi mente no me afectan o sea, yo sé que debería afectarme pero como ya lo he dicho y lo digo siempre yo soy una persona que a lo largo de su vida ha pasado por cosas muy fuertes por cosas que de verdad llegan al alma y que muchas otras personas estoy segura que no lo hubieran podido soportar entonces el ya haber pasado por tantas cosas me ha curtido el alma es decir ya nada me duele o sea, nada me duele sino más tendría que ser algo súper fuerte la muerte de una persona que yo ame para que me pueda doler porque me he curtido simplemente algo positivo de sufrir tanto en la vida es que llega un momento en el que ya nada te duele nada te importa y estos comentarios mientras no vengan de las personas que yo amo y que me interesan la verdad poco o nada me interesan pero sí estoy haciendo un video para poder generar contenido de eso ya que es una cosa muy interesante y vamos con el primer comentario que es de Gabriela Gabriela dice yo eres mi amiga y te voy a dar un consejo bústate como macho y verás el cambio bueno aquí claramente antes que nada Gabriela no es mi amiga mi única amiga es mi novia no tengo amigas y claramente no serías mi amiga ya que tu comentario está lleno de homofobia y la homofobia aparte de ser denigrante es un delito pero por qué digo esto en Facebook me han sacado en cara mucho el tema de mi orientación sexual esto casi no me pasa en TikTok o en Instagram y creo que es porque en Facebook están las personas más mayores ya que en TikTok e Instagram estamos como que la generación milenial es así en cambio en Facebook están los más antiguos por así decirlo y pues casi todos sabemos que las personas mayores no comparten mucho la idea de la comunidad LGBT entonces también porque Latinoamérica es un país muy homofóbico a comparación de otros países y eso es algo feo que espero que en el futuro cambie la verdad mi orientación sexual no me avergüenza por eso lo hablo públicamente lo que me debería avergonzar y debería avergonzarnos a cualquiera es pensar como piensa Gabriela ya que claramente tiene un problema de homofobia sí oigan y lo más triste es que es fan destacado de mi página de verdad como pueden ver tiene la insignia de fan destacado ok siguiente aquí José que también es fan destacado como pueden ver me pone por favor dejen de ser famosa a gente creo que no lo puedo decir la verdad no considero que soy famosa simplemente considero que tengo una comunidad y como ya les venía diciendo lamentablemente las personas que son mayores que nosotros yo estoy en mis 20 pero creo que las personas no tan mayores sino las personas adultas de 30 40 así han crecido con ese chip de que las personas con trastornos debemos de estar en un hospital psiquiátrico y no podemos tener una vida normal aparte de que eso es discriminatorio se me hace muy muy tóxico y muy dañino porque de verdad que yo conozco personas con mis trastornos que tienen profesiones que son excelentes profesionales excelentes padres y pues pueden tener una vida bonita claro que no siempre va a ser sana del todo porque tenemos un diagnóstico pero podemos tener una vida normal y como todo ser humano ser vivo tenemos derecho a vivir felices a sentir la felicidad como cualquier otra persona sana y la verdad yo no voy a parar de hacer videos hasta que algún día pueda decir que por lo menos pude aportar un poquito a que se normalice los trastornos mentales yo en facebook hice un segmento que se llama cosas que odio de haber estado en un hospital psiquiátrico donde básicamente expongo y cuento que cosas no me gustaron del hospital o que cosas cambiaría es como una crítica constructiva y también pues más allá de eso cuento mi experiencia de cómo fue estar internada en un psiquiátrico y un comentario de un hater dice ¿qué esperabas si fue gratis? a lo que yo respondo no es gratis se paga con el impuesto de todos y pues haciendo un paréntesis nada de los hospitales públicos o del estado por así decirlo son gratis ya que todo eso se paga y se costea con el impuesto de todos cuando yo compré este celular pagué impuestos cuando yo compré estos lentes pagué impuestos cuando yo me tení el cabello pagué impuestos y con ese impuesto y el de todos se hacen los hospitales públicos los parques los colegios públicos etc o sea gratis gratis no es tampoco y pues yo he investigado mucho sobre sobre lo que tengo desde que lo supe empecé a investigar y también me dio curiosidad el saber cómo eran los hospitales psiquiátricos fuera de Perú o en otros países por acá no más cerca en Argentina Colombia y también cómo eran en Europa en países del primer mundo y pues investigué y son mucho mejores de lo que son aquí hablando en infraestructura y hablando en el personal ya que acá muchas veces los enfermeros se tratan mal o sea no todos pero siempre como que hay tan de mal humor y pues también conté que te hacen compartir cuarto con 12 personas más o sea tu cuarto privado no es estás ahí con 12 personas 12 pacientes más cerca de ti y la diferencia entre los entre los las camillas es pues menos de un metro o sea ni siquiera puedes echar un gas porque porque hay gente hay mucha gente y pues yo simplemente estaba reclamando eso que ojalá que algún día reduzcan el aforo al menos que ya no sean 12 personas por cuarto o sea eso es eso se me hace se me hace muy feo tener que compartir tu cuarto con 12 personas más en fin y yo pues reclamaba eso con toda esa experiencia y como le vengo diciendo a David y a todas las personas que me lo digan no es gratis se paga con tu impuesto y mi impuesto y todos sabemos que pues en Perú y como en muchos países existe la corrupción pero eso es harina de otro costal así que vamos a pasar al siguiente hater a este este me hizo un meme agarró esta foto de acá y me puso esta me dice ay tengo esquizofrenia ayuda me aleje de mi madre todo lo acabo para llevar la atención deja de ir a KFC lo que tienes es sobrepeso oye yo ahora me pongo a pensar en cuantos teléfonos estaré que miedo claramente el que haya agarrado mi fotografía es que a la edad le queda demasiado así me vería wow tengo tres pantalones ok ok más allá de que haya agarrado mi foto lo que es muy random en serio o sea porque esto habla más de ¿cómo se llama? habla más de Luis que de mí obviamente el hecho de que agarres la foto de alguien y la edites para saber fea o sobrepeso o pintarle cosas o así es porque no sé porque le tienes odio y psicológicamente hablando tenerle odio a alguien que ni siquiera sabe que existes o a alguien que ni siquiera conoces en persona es porque tienes ahí un tipo de sociopatía que no está funcionando bien entonces nada que decir tu edita es muy bueno creo que deberías utilizar tus dotes como editor para no sé trabajar generar dinero generando memes para que cuentes plata no chismes ok acá dice acuérdense de ese nombre de ella me pone esta forma que dibuja cosas que oye en animes o en pelis de terror me encantan las películas de terror y el anime creo que me estás espiando bueno no la verdad no dibujo eso yo dibujo lo que veo con esquizofrenia pasando al siguiente comentario que en realidad es mensaje esto acá creo que ya más allá de que de que me está tratando de no sé esto ya me es bullying es una amenaza me pone tal tal que después no voy a decir las palabras y las he tapado porque son fuertes solo eres una burla solo haces que las enfermedades mentales se vean como un chiste de contenido va ridícula de de la rabia dan ganas de agarrarte patatas y te vean recaído mi novio estudia karate sobre eso voy a decir más allá de que yo genere lo contrario de lo que quiero generar yo estoy tratando de normalizar las enfermedades mentales no de hacerlas ver como un chiste ya que eso es exactamente lo contrario de lo que yo quiero hacer y si mis ideales no están acordes a lo que tú quieres porque tienes que saber que no todos vamos a hacer lo que tú quieres que sea cada quien tiene su propio cerebrito cada quien tiene su propia manera de pensar es mi página es mi cuenta es mi nombre y pues mi contenido no infringe en las normas de la comunidad de facebook es más facebook recomienda mis videos a usuarios nuevos porque es un contenido recomendable y pues creo que llegar a una amenaza es bajo es bajo porque solamente más que ya de que hables de mí estás hablando más de ti en casa qué problemas vas a tener en casa cuánta violencia habrás de ver en tu casa porque con esa falta de perfil creo que es un niño entonces más allá de molestarme me preocupa porque cómo estamos como sociedad o sea no sé si este pequeño ve violencia en casa probablemente lo vea y wow es preocupante de verdad y hacer una pausa a todos los comentarios bonitos que también tengo en facebook aquí les estoy dejando en pantalla son comentarios muy lindos yo sé que también me hablan de vivos y de todo eso pero yo sé que desde su manera me están tratando de mandar bendiciones y cosas lindas y de verdad que muchísimas gracias por eso ya que por eso yo hago videos porque sé que hay personas a las que sí ayudo ok siguiente acá Roberto me pone uy disculpenme resulta que una madre o un padre debe caerle bien a sus hijos entonces en realidad quien te ha mantenido yo había publicado un video catarsis de porque odié o odiaba a mi mamá y pues fue una forma de sacar todo lo que tengo dentro yo y ella como ya lo he mencionado estamos en terapia ambas y nuestra relación está mejorando claro que no es perfecta y como en toda relación a veces es tóxico todavía a veces discutimos por eso me he alejado de mi madre y si la han visto en videos antiguos es pues porque es una relación en la que a veces nos vemos y a veces nos peleamos o sea no es estable y esto es producto de que hemos tenido una relación sumamente tóxica mi mamá es mi relación más tóxica de verdad y pues como ha pasado todas estas cosas es normal es lógico que a veces tengamos discusiones y nos alejemos y pues yo hice esta catarsis en una de estas peleas y también fue para sacar todo lo que tenía dentro mi mamá sí me ha mantenido pero también mi papá y pues yo no debo de estar no debo agradecerle a un perro porque sabe ladrar de verdad un papá y una mamá deben de proteger cuidar al hijo o a la hija hasta que esta o este sea mayor y se pueda balear por sí mismo actualmente a mi mamá no le pido nada ella y yo tenemos una relación alejada pero era su obligación mantenerme hasta que pudo y pues ya y no por el hecho de que yo diga las cosas malas que ella hizo significa que sea una mala hija porque muchos me dicen es que es tu mamá sí es que yo soy su hija entonces es igual es igual el amor de madre e hija debe ser igual y el respeto también ok al siguiente comentario este sí me dio risa y tiene un me divierte y el me divierte es mío dice amén para que se cure de verdad que de verdad que muy buen coment en serio wow este está este sí está largo se los pongo ahí y pues en resumido dice que necesito un psiquiatra porque soy una mitómana mitómana es la persona que no para de mentir y se crea sus mentiras ok la verdad no lo leí todo solo le tomé captura y ya pero también cuenta su su caso un poco creo que también quiere desahogarse pues la verdad que me han dicho mucho que muestra pruebas yo ya he mostrado pruebas en lives en videos he mostrado mis medicamentos incluso hasta mi psiquiatra lo he mostrado he mostrado el hospital donde me trato o sea que más pruebas quiere yo no puedo vivir complaciendo a todo el mundo y yo sé que como te llamas Daniel tu caso como el caso de cada persona es individual lo que de repente a ti se te manifiesta a mi no entonces no puedes pedir que todos los casos sean igual por eso hay tipos de trastornos hay muchos trastornos y incluso si tienes el mismo trastorno que yo que puede ser TLP o esquizofrenia hay diferentes esquizofrenias y diferente forma de manifestarse el TLP entonces creo que no deberían de atacarme por el simple hecho y cosa que no es mi culpa de que en mi se manifieste de diferente manera porque no a todos les pasa igual aunque el siguiente comento Paula aquí más que nada no lo veo tanto como ataque pero pero creo que está cuestionando mi testimonio así que de alguna forma está atacándome ok ya he trabajado en un neuropsiquiátrico y las personas con esas enfermedades que ella dice tener aún no estando medicadas nunca están así de alguna manera me parece muy actuado sus ataques de ansiedad y depresión y eso sumemos la esquizofrenia y los problemas de personalidad que dice tener me parece una falta de respeto ok Paula yo he hablado con muchas personas como tú que trabajan en hospitales y también con pacientes y como vengo diciendo hace un minuto en todos los casos no es igual es diferente y trabajando en un hospital deberías de tener eso en cuenta muy aparte de que ni siquiera el mejor de los doctores ni siquiera el mejor de los psiquiatras podría diagnosticar a alguien o decir si está mintiendo o no a través de un video o sea tendría que pasar sesiones con él presencialmente para que él estudie y vea si realmente tengo algo o soy una mitómana entonces mientras esto no pase no puedes ir por la vida comentándole a la gente diciendo que está mintiendo si no eres su doctor y si no le has estado haciendo un seguimiento presencial o sea no has estado llevando su caso vuelvo y repito en todos los pacientes es diferente no a todos nos da de la misma manera ok acá Neo me dice ya no sabes ni qué hacer para llamar la atención mejor del psiquiatra ya voy yo ya voy al psiquiatra desde hace dos años casi bueno se acuerdan que les dije hace un momento que se acuerdan de esta chica dice bueno me he dado cuenta de que me ha estado dejando comentarios en facebook e instagram y me ha estado también mandando mensajes por facebook e instagram y pues aquí les dejo algunas capturas de lo que ella me dice y todo eso dice que yo soy una farsante también habían unas capturas donde ella me llamaba enferma y cosas así cosas fuertes pero no las estoy poniendo porque pues son fuertes y y me tomé la molestia de leer lo que escribía porque yo la verdad los comentarios o mensajes de haters casi no los leo porque creo que no aportan nada a mi salud mental pero ella lo que me contaba era que tenía problemas también así como yo y muy bien me dijo su caso de una manera respetuosa y eso lo agradezco porque puede que tengas un punto distinto al mío pero el respeto no se debe de perder pero todo perdió fuerza cuando me dijo pues que soy una farsante una enferma y que estoy queriendo llamar la atención pero hay un punto que me llamó la atención que es que ella dice por culpa de personas como tú a nosotros no nos creen que estamos enfermos o sea por tu culpa no me creen y pues este más allá de todo de molestarme creo que es preocupante ya que al ser una persona con un trastorno como es trastorno al límite y aparte ella menciona que tiene otros problemas más allá del TDP y creo que deberías de preocuparte más en ti en sanar en ti que en mí porque es tu vida tú eres la protagonista de tu vida y acosar a personas por internet que no tienen nada que ver contigo y solamente me atacas por el hecho cosa que no es mi culpa de no tener los mismos síntomas que tú y pues eso no es mi culpa tampoco tuya pero acosar a una persona que sabes que tiene un trastorno como el tuyo creo que habla más de ti de lo que habla de mí y bueno díganme si este video les gustó a mí me pareció muy entretenido hacerlo me ha reído un poco y también me he preocupado un poco pero en fin es parte de la vida y nada si les gustó el video por favor denle like y suscríbanse saben que eso me ayuda emocionalmente y nada chicos muchas gracias por ver el video hasta el próximo video chao